¡Mmm! ¿Cómo estamos? Hola Antonia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, muchísimas gracias por recibir acá en Agrocampo Las Bandurrias y por lo que veo están full cosechando mix de hoja. Sí, hoy día... Hola, bienvenidos, bienvenida. Estamos aquí en Agrocampo Las Bandurrias, hoy día justo los chicos están cosechando para preparar unos mix de hojas de lechuga y vamos a ver si podemos cosechar algunas hojitas más fuertes de la familia de la rúcula. ¡Feliz! ¡Me encanta! Así que, adelante. Ya, buenísimo. Adelante. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestros cultivos de variedades de lechuga. Ya. Aquí tenemos... Bueno, estas son lechugas que por lo general en el mercado uno las vende como cabeza entera. Ya. Nosotros las vamos cosechando hoja por hoja para poder darle al mix los colores y las texturas que buscamos. Estas son las lechugas marinas. Claro, exactamente. Que se hacen mucho hidropónicas, pero aquí, bueno, se cultivan a suelo abierto. Claro, me imagino que en el fondo también como manteniéndola como chiquitita, como que se va concentrando más el sabor. Claro. Como que al final... Sí, pues eso es lo que buscamos nosotros, hojitas baby, para que cuando la gente... Para que tenga una bonita presentación en el plato. Y cuando van a sacar, con el tenedor, pinchen y puedan llevarse un bocado entero de esto sin tener que estarlas cortando. Entonces ahora nosotros cosechamos un poquito de hoja para prepararle un mix, que es lo más fuerte que se vende acá. ¡Feliz! Esta es una lechuga que tiene ya el tamaño... Están las hojitas listas para cosechar. Perfecto. Nosotros estas hojitas que están un poco rotas las descartamos. Ya. Y vamos sacando, así tan simple con la mano, se van cosechando una a una. Y me imagino que no es como tratar de sacarla de raíz, como que uno igual tiene que hacer como un corte dejando como un inicio de hoja, algo así, ¿o no? Claro, una idea es no matar la planta. Nosotros cosechamos, no sé, por ejemplo, a esta planta ya se le pueden cosechar estas, esta, y esto ya queda para que se siga alimentando la planta, ¿no es cierto? Entonces sabemos que las plantas ocupan las hojas para hacer subir el agua de alguna forma y para captar la luz del sol, que le da la energía para todo el proceso bioquímico que tiene. Acá tenemos marina roja o roble roja, ¿no? Claro, el nombre técnico y el nombre de la feria. Y ahí también está el nombre comercial de las variedades, etc. Tienen un montón de nombres, pero... Y aparte lo que sí es demasiado bueno esto porque cuando la lechuga crece mucho o te la venden en el fondo como en el... Como en el fondo del... no sé cómo se llama. La cabeza, sí. La cabeza, los tallos se ponen muy duros. Es decir, si uno se las consume así, el tallo sigue estando todavía como bien... Sí. Como guaguita. Bueno, esa es la gracia, que no es cierto, la gente abra el paquete donde viene esto, lo pone en su plato, le echa el aderezo que quiere y se lo come. No tiene que estar separando, esto no... En realidad todo esto tiene una calidad y una textura que es súper rico comerlo. Esta es una variedad que se llama tango. ¿Ya? Y que es súper chora para los mix, ¿por qué? Esta es una hojita que tiene mucho más textura, es más parecida como una achicoria, pero no tiene esa amargura. Ah, qué buena. Y esta es la gracia que tiene, que se puede cosechar cortándola toda completa y después rebrota súper bien. Y esto es súper rica y le da una textura muy bonita a la ensalada. No, y bacán lo que decís tú, porque la achicoria a mucha gente al final la elige por la forma que tiene, pero... Pero no tiene el sabor... Y que eso es súper amarela. No. A ver, me... Sí, esto lo podés probar porque no tiene ni un agroquímico, no tiene nada más que la brisa de la mañana. Te fijas que tiene un poquito, puede ser una mezcla, yo la encuentro como un poco entre escarola y achicoria, pero tiene un amargo, pero no es fuerte. Claro. Y bien dulce. Mmm, es como masticable, como bien cancha. Muy rica. Vamos a poner unas poquitas pequeñas. No, miren, o sea... Y creo que como que esto atrae a todas las personas a querer comerse un plato de verde, aunque no te guste tanto, porque es demasiado atractivo visualmente, ¿eh? Aquí hay dos. Una es la roja, o bull plot, que se llama en términos más técnicos. Y la otra es betarraga rosada, que tiene esa hijita más verde. ¡Gracias! Lo que cosechamos lo vamos a meter en el proceso, que siguen todas nuestras hojitas, donde se lavan para que estén en el fondo listas para consumirlo. Aquí salen los bichitos, como los pulgones, la tierra que traen. Bueno, muchísimas gracias. Lo pasé increíble, lo felicito. Encuentro que es demasiado entretenido lo que hace. Me encantó saber más como el tema de la cosecha de mix de hojas, que se pasa. Y bueno, aquí yo me voy con mi canastito, lista para preparar una exquisita receta con tu mix de hojas y con estas preciosas hojas frescas comestinas. Oye, muchas gracias por venir. Encantado de haberlos tenido acá, mostrarles un poco el proceso, cómo se hace, qué es lo que estamos haciendo. Y ojalá que haga una preparación muy rica con eso y les encanten nuestras ensaladas aquí en Las Mandurrias. O sea, estoy segurísima que con esto vamos a estar haciendo una receta mortal. Así que, para acá, muchísimas gracias.